Estaba buscando la lentilla que se me ha caído. Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy JC Barbarroja y hoy vamos a estrenar secciones. Este va a ser el primero de una serie de vídeos tutoriales en el que vamos a hablar de edición de vídeo, vamos a hablar de fotografía o como en este vídeo vamos a hablar de unas configuraciones de la cámara Sony. Dicho esto, hoy vamos a aprender a programar nuestro modo 1 y 2 del dial de nuestras cámaras Sony para la serie Alpha y las 6.500, 6.300 y 6.000. Así que nada, empezamos. Vale, ya estamos aquí y bueno, ya sabemos todos que lo primero que tenemos que hacer es encender nuestra cámara. Para este tutorial he elegido la cámara Sony Alpha 6.500 por ser la más común del mercado actualmente y más que nada porque no tengo otra así que esta es la que. Sony nos da unos modos programables para que no tengamos que estar cambiando continuamente la configuración o el setting de nuestro plano en una sesión de fotos, ya que esto nos repasaría bastante y con estas opciones pues podemos tener varias configuraciones de la cámara solo con un solo cambio, un solo cambio de modo. Para programar nuestro modo 1 y 2 de la cámara disponemos de dos formas, una desde el mismo modo del vídeo y otra directamente desde el modo 1 o 2 de nuestra cámara. Vale, supongamos que estamos en el modo vídeo y el setting que está configurado aquí lo queremos guardar en uno de los módulos. Lo vamos a guardar por ejemplo en el modo 2. Lo que vamos a hacer va a centrar nuestro menú, nos vamos a memoria y ahora queremos confirmar este setting en el modo 2. Nos vamos al 1, al 2 y volvemos a confirmar. Y ya tendríamos guardado el setting que está actualmente en nuestro modo de vídeo. Lo tendríamos guardado ya en el modo 2. Eso sería ya directamente desde el apartado del dial de vídeo. Ahora, lógicamente, tenemos otra opción que sería ya cambiando nuestro dial. En este caso lo vamos a poner en el dial 2 y aquí vemos que no tenemos ningún perfil de imagen activado. Y queremos ponerlo, por ejemplo, en ese log 2, por ejemplo. Lo que hacemos es que nos vamos a menú, vamos a buscar el perfil de imagen. Vale, perfil de imagen. Aquí entramos, nos vamos a la configuración. Creo que es el 7, el es el 2. Activamos y ya lo tendríamos guardado. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, lógicamente, acabamos de cambiar el setting lo que queremos guardarlo para que se quede en nuestro modo 2 del dial. Una vez que ya hemos cambiado el perfil de imagen por PP7, nos vamos de nuevo a la zona de memoria. Memoria. Entramos y le decimos que queremos guardarlo y este es un paso muy importante que queremos guardarlo en el 1, en este caso, o en el 2. Nos vamos al 2 y confirmamos. Y ya tendríamos guardado este perfil de imagen en el modo 2. Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, no olvidéis darle me gusta al vídeo, suscribirse al canal y compartirlo con vuestros amigos y demás. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!